Yo que pasa chacho Me estoy aquí viciando al Captain Toad God damn, me flipa por cierto Me parece maravilloso esto Me imagino que querréis saber de que va Porque a lo mejor algunos de vosotros no sabéis de que va Uy, si merece la pena o no Si merece la pena o no, no lo sé Pero oye, este juego es la hostia Y os lo voy a contar en este vídeo Antes de nada, por favor Quiero que le hagáis click al vídeo que os enlazo aquí Porque es un videoclip de trap De un colega mío, además está todo bueno Así que si hay alguna chica por ahí Que os molan los tíos así fuertotes y guapos Este vídeo es para vosotros Es un vídeo que hice yo, que he participado yo Que he editado, producido yo Para mi colega Simon Dos Santos Busco una salida, un videoclip de su nuevo single Así que, ey, miradlo Miradlo, os lo recomiendo Encarecidamente, me cago en todo Captain Toad, Treasure Tracker Es uno de esos juegos que quizás No te esperes que te vaya a gustar del todo Que ves algún vídeo aquí o allá por internet Y te rayas, joder Y dices, uff, no sé yo Si esto me va a gustar Lo mejor de todo es que yo he sido una de esas personas Que dudaron de este juego Que cuando lo vi en la Wii U originalmente Yo dije, meh O sea, este juego no es para mí No es para un público de mi tipo A mí los juegos del rollo puzzle y tal No me suele gustar del todo Quizás sí Es un juego de universo Mario De calidad Nintendo Pero no me atraía del todo Hasta que bueno Ahora que soy dueño de una consola Nintendo Como por ejemplo es la Nintendo Switch Pues ahora que he salido en esta consola Y he tenido el placer de probarlo Gracias Nintendo Pues he de decir que sí Me ha gustado mucho Y hostia He cambiado drásticamente Mi opinión acerca de este videojuego No es el hecho de que sea un juego de puzzle Pero me desconcertó mucho Originalmente el hecho de que Un juego de Nintendo Girase en torno al personaje de Toad Que vamos a ver Seamos sinceros Es un puto champiñón ¿Sabes? Es que es un champiñón Madre mía A mi personalmente Toad Nunca me pareció un personaje interesante En el universo Mario Pero cuando probé la demo Que se lanzó antes del lanzamiento oficial del juego Me gustó lo poco que he visto Y ahora que tengo el juego entero en mis manos He de decir que lo que tenemos aquí Es un juego que la verdad Muy pocos usuarios de Switch Se lo tendrían que saltar y perder Este es un juego que consiste en recoger Estrellas Madre mía ¿A qué es raro? Eso de tener que recolectar estrellas En un juego Del universo Del rollo Mario Y todo eso Madre mía Chacho Apagadolú Me cago en Dios Chacho ¡Chacho! En fin De verdad O sea Que no es nada raro Eso de tener que recolectar estrellas Pero eh No es solo recolectar estrellas ¿Vale? No es solo recolectar estrellas Pero la forma en que recoges estas estrellas No es jugando a un juego Plataformas de toda la vida Es decir Vamos a ver No tienes que andar saltando de plataforma en plataforma Y matar enemigos saltando encima de ellos Con más saltos aquí Saltos allá Saltos para allá O sea No Vamos a ver En este juego puedes matar enemigos Sí Pero no de la manera más tradicional Todo es a través del uso del entorno que te rodea Por ejemplo Pues palancas que abren o cierran caminos Cebollas que recoges del suelo Un poco como en el Super Mario Bros 2 Más o menos O aplastando directamente a algunos enemigos Pero solo si estás a una altura mayor que ellos Es decir No vale con saltar Pero lo más interesante de todo esto es que yo no dejo de resaltar el hecho de que no podéis saltar en este juego O sea no podéis No hay un solo botón en los joycos donde tú puedes coger y saltar con el personaje ni nada O sea La única forma realmente de moverte es a través de los medios A través del propio escenario De lo que te presenta el escenario A través de los propios obstáculos que el escenario te presenta Es como te mueves Aquí no vas saltando de una plataforma en otra Esto es todo movimiento a través del escenario A través de lo que te propone el propio escenario Es muy interesante Y es muy único De hecho Vas a jugar con este juego mucho con la perspectiva En un juego de plataformas La cámara es importante para ver lo que tienes delante tuya directamente O detrás de ti Aquí vas a girar la cámara más de lo normal Porque más que ver lo que hay delante tuya o detrás tuya Vas a girar la cámara para ver el entorno Ya que muchas cosas no las verás en este juego A menos que gires la cámara Y encuentres los secretos que hay en los niveles O a veces ni siquiera son secretos A veces son cosas que necesitas encontrar sí o sí Para seguir avanzando en el nivel O sea que vais a estar usando el stick derecho Muchísimo en este juego Pues para encontrar todos los recovecos Y poder seguir avanzando O sea Es algo imprescindible Así que eso es algo que hay que tener en cuenta Cuando sueles acabar el nivel Llegas a donde está situada la estrella Y terminas el nivel Pero no solo puedes coger la estrella al final Por el camino habrán 3 diamantes por nivel para recoger Que son opcionales Pero cuantos más cojas en total Más cosas Niveles bonus y demás Vas desbloqueando a lo largo del juego Y esto es genial Ya que te incita a explorar más aún los niveles Y encontrar todos los secretos posibles Está genial Hace que la duración del juego Pues sea mayor Y bueno También hay misiones y objetivos adicionales Como pues Que te proponen conseguir algo Como encontrar un champiñón dorado O no matar a ningún enemigo O no interactuar con el escenario Usando sensores de movimiento La pantalla táctil Más de 3 veces Sí Habéis oído muy bien Este juego hace muy buen uso De los controles por movimiento Los controles de los Joy-Cons Como muchos sabréis Los Joy-Cons tienen un giroscopio En realidad El que hace uso de este giroscopio Es el Joy-Con derecho En este caso Mi Joy-Con rojo Y cuando tú estás jugando En el modo pantalla En el modo televisor Si tú Apuntas con el Joy-Con Vas a poder mover cosas en el escenario Vas a poder interactuar con el juego Como si fuese un mando de la Wii Que es algo bastante interesante De hecho Lo curioso es que Yo este juego lo disfruto más Jugando con los Joy-Cons Pues porque básicamente Puedes apuntar a la pantalla directamente Como si fuese una Wii Y eso mola mucho Así que yo Si me das a elegir entre Joy-Cons O mando pro para este juego Yo me quedo con los Joy-Cons O sea que Para que podáis ver Que realmente La opción de jugar con Joy-Cons Sigue siendo una opción muy viable Para algunos juegos Más que el propio mando pro Y eso hace Que esta consola La Nintendo Switch Sea una consola super mega versátil Y eso es maravilloso Pero lo mejor de todo Es que cuando jugáis En modo portátil Cuando jugamos En modo portátil Los controles Que son por movimiento Pasan a ser controles táctiles Y eso es maravilloso También os digo Que cuando arranquéis el juego Y juguéis a los primeros niveles Pensaréis que este juego Es muy fácil Pero es ir pasando los niveles Poco a poco Y la dificultad Pues va incrementando Y bastante Aunque el conseguir la estrella Como tal No es lo más complicado Si os soy sincero Pero es básicamente Conseguir todos los objetivos Como los diamantes O las misiones secundarias Aunque algo que hace Que la dificultad Sea más amena Es que si mueres Intentando conseguir Todos los diamantes Pues seguirás teniéndolos Y no tienes que Volver a cogerlos Y eso básicamente Hace que te ahorres Bastante tiempo Y tratando de volver A conseguir lo mismo diamantes Una y otra vez ¿Sabes? O sea Oye Te ahorras tiempo Aunque hace que la dificultad Sea bastante más fácil Sinceramente Por cierto A nivel visual Este juego se ve maravilloso Obviamente Siendo un port de Wii U Ya en Wii U Se veía maravilloso Pero aquí en Nintendo Switch Se sigue viendo De verdad Bastante brutal Se ve muy maravilloso Se ve genial Además En cuanto a fotogramas por segundo Va a unos 60 fotogramas por segundo Muy fluidos Muy bonitos Y me cago en todo Chacho Me flipa O sea Son juegos como este En que la Nintendo Switch Luce muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Tanto en modo dock Como en modo portátil O sea Es un juego ideal De verdad Ideal Para Nintendo Switch Ya os digo Si os gusta el rollo plataforma Saltar mucho Ser rápidos y tal Ese dinamismo maravilloso Que tienen juegos tipo Super Mario O que tienen juegos incluso Sonic Bueno Pues este juego quizás No es para vosotros Porque no va por ahí Es un juego para tomarlo De manera calmada Tranquilamente Estudiar las diferentes opciones Que tienes Y actuar poco a poco Además no hay límite de tiempo Así que puedes ir tranquilo Porque no vas a tener que ir A contrarreloj Para acabar el nivel Los habrán niveles fáciles Y los habrán muy difíciles Como este Porque madre mía Me cago en las plataformas Dios Pero bueno chicos Espero que este vídeo Os haya servido Para haceros una idea básica De que va este juego Un poquito en general Que os parece este juego Espero que os haya gustado este vídeo Muchísimas gracias Dejadme saber también Vuestra opinión Con respecto a este juego Si lo tenéis Si no Si os gusta O si no os gusta Muchas gracias Suscribiros Dadle a la campanita Porque la campanita Ayuda muchísimo A los creadores de contenido No solo a mi Sino a todos Es algo maravilloso Dadle a like Y recordad Que la vida Es hermosa Y recordad Mirad el vídeo De Simon dos Santos Que lo tengo ahí En la tarjetita De información ¿Vale? Ese vídeo Que está maravilloso Hecho por mí Por mí Y obviamente Con la ayuda también De mi chica Que tiene una visión Artística de la hostia Así que Nos vemos Chaito chicos Chaito Chaito Chaito